Miembros de la plataforma Stop Desahucios, el alcalde de Albacete Javier Cuenca y la concejala de Asuntos Sociales María Gil se han reunido para estudiar en qué punto se encuentra la moción que se aprobó en septiembre de 2015 para declarar Albacete ciudad libre de desahucios. Entre ellos sabéis que hemos insistido nuevamente en que el ayuntamiento no siga trabajando con bancos que desahucian. Un ejemplo, Liberban, aquí en Castilla-La Mancha y en Albacete. Muchas veces sabéis que desde la plataforma hemos denunciado que falta política desde Liberban para trabajar con todas las familias que están siendo desahuciadas. Igualmente valoramos la acogida por parte del ayuntamiento de formación a trabajadores y trabajadoras sociales, como sabéis desde estos desahucios también lo venimos diciendo hace años y la intención nuestra es que haya esa especialización y conocimiento precisamente de qué hay que hacer cuando una familia está en proceso de ejecución o cuando va a ser desahuciada. Estos desahucios se encerró en el ayuntamiento de Albacete la semana pasada para que el equipo de gobierno cumpliese con los siete acuerdos de la moción. María Gil asegura que se hará lo posible para cumplirlos. Una es la formación de los profesionales que evidentemente están suficientemente formados pero ahora van a recibir un aporte extra en cuanto a los nuevos planes, el plan de choque, el proyecto Tu Ciudad de Alquiler, el Fondo Social de Alquiler. Los trabajadores sociales yo siempre digo la expresión coloquial de que son nuestros ojos y también son nuestra boca porque ellos ven la situación real de las familias y ellos son capaces de transmitir qué medidas se pueden poner para paliar esas situaciones. Cuanto al punto de trabajar o no con entidades que sí que realizan desahucios, bueno pues tiene más complejidad de la que aparentemente puede tener a simple vista porque no es tan fácil cortar las relaciones con una entidad bancaria con la que el ayuntamiento viene trabajando. Lo que sí que es cierto, bueno pues que lo vamos a estudiar. Stop desahucios y equipo de gobierno han firmado al parecer una tregua. La plataforma se reunirá de nuevo con el Partido Popular para aportar propuestas que ayuden a las familias desfavorecidas y eviten más desahucios.